¿Qué es un vas? ¿Qué es esto? Está la primera señores La primera De mi amigo Quique Ya casi llegamos Miren Puro bosque Como pueden ver No carreteras No nada En medio del bosque Miren Allá anda mi bro Quique Anda en kayak Aquí tiene sus cañas Ahí está otra Allá anda listo ya Tirándole al vas Solo le voy a clavar maíz Así Traigo unas bolsas Que se llaman PBA Que esas se disuelven En el agua Pero las voy a usar más tarde Ahorita voy a Voy a ponerle rápido el maíz Así Nada más A ver si podemos Traernos una carpa Y voy a tirar A crappy O al vas A ver que A ver que sale Vamos a tirar de todo Ahí está Este es el montaje Que voy a usar Para la crappy Para la mojarrita verde Un flotador Un plomito Y un anzuelo Número 3 Y voy a usar Minos Carnada viva Estos son los que vamos a usar Están vivos Está la primera señores La primera De mi amigo Quique Oh Oh se fue No Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Traigo el primero señores Traigo el primero Traigo el primero Oh 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 Está grande Wow Que es esto Que es esto Miren como jala Traigo el primero Con minos Que es un vas Que es esto Wow Un bagre señores Un bagre con vino Y con flotador Miren Ahí está Wow Nunca empecé que Con flotador cayeran Miren Aquí está el primer bagrecito Aquí está señores Con vino Y con flotador Ahí está señores Que se vaya Gracias Dios mío Ves Ahí está Pensé que era crappy Aquí se me aventaron Dos grandototes Nomás escupieron La esa Y la soltaron Los güeyes Ahí es donde siempre Agarramos Ir a bajar Del río Se me escapó Un carponón Allá de la tuya Pero como es esta No le pude dar Y hasta agarré Un bagre Con qué Con minos Con el flotador No aquí está lleno Este está chiquito Ay joder Este está chiquito Agarré Otros más chiquitos Que este No manches Y estoy seguro Que los que se me escaparon Mira nomás Qué chulada Está bien bueno De este lado Sí No manches Me jalan ¿Eh? Traigo uno Traigo uno Aquí en la orillita Miren 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 el flotador Miren esa cosa El flotador Miren Oh esta rama No sé qué sea Pero aquí está Miren Oh Qué es Qué es Qué es Rama quítate Lo voy a perder Oh un bass Un bass Una lobina señores Con flotador Miren Miren Wow Wow miren Con flotador Miren Miren que chula Con el flotador Y minos Vamos a desatorarte Aquí está señores Con flotador Y minos Pescando de todo Como les digo Ahí se fue Ojalá se logre Apreciar Miren Hay miles Miles De pescaditos De crías Son lobinas Ojalá se Se pueda apreciar Son miles Tengo uno Tengo otro Con el flotador Qué será No sé No sé Wow Ojalá Ojalá sea un crappy Ojalá sea un crappy Ojalá sea un crappy Please Sí No Es un vas Señores Miren Miren Otro basecito Con minos Ahí está el mino El pescadito vivo Hermosa Con flotador Estoy usando flotador Miren Aquí Es el paraíso Caen de todo Miren Está gordita Es una hembra Que se vaya Ahí está Ahí se fue Señores Hasta que por fin Cayó una Hasta donde Queda No Yo creo que son los anzuelos ¿No? Sí ¿No? Bien Queda ¿Es каким? ¿No? Por Ha Queda H例えば Voy Queda Por Queda Miren la hermosura. Miren la hermosura. Pescando de todo. Mi Dios, se me pegó aquí en la orillita. Miren. Un vasecito, un hermoso vase. Aquí se pegó en la orilla. Pescando de todo. Ahí está. Miren la hermosura. Miren la hermosura. Miren la hermosura. Un pequeñito. Aquí está miren. Ahí se fue. Bueno amigos. Va a ser todo por el día de hoy. Tuvimos varias capturas de lovinas. De vas. Con minos. Y con señuelos. Con el jarbei. Tuvimos tres piques de carpa. Las tres se engancharon. Pero se soltaron. No las pudimos sacar. Este. Padres también. Tuvimos uno. Crappies. Mi amigo. Mi bro Quique. Agarró. Para. Como cuatro crappies. Pero. Fuera de cámara. Andaba en el kayak. Y nada. Pescando de todo. Y este. Y así quedó el video señores. Nos vemos hasta la próxima. Más.